Esta noche entré en un trance y te escribí No para que me des otro chance Es más, dudo que el tiempo te alcance Así que es mejor que avances Vayan en espera, solamente dame un segundo Siéntate y escucha esto desde lo más profundo Los de luna iluminaste mi mundo Cuando la noche era tan oscura Llegaste a contagiarme con toda esa locura Supiste ablandar una persona tan dura Y tan valiente y tan segura A ya nada le apura y aunque nunca serás mía Nunca lo serás, pero a donde sea que vaya me seguirás Por las noches en el cielo siempre brillarás Pensando en mí esta canción la cantarás Si miramos atrás será para ver nuestro recorrido Vuelvemos sonriendo porque andamos chidos Si, no son por ti estos latidos Pero al paso del tiempo dejarán de hacer ruido Así que mientras quiéreme, quiéreme bastante Todo el tiempo necesario, solo el restante Así que quiéreme como antes que te escribe esta canción Quiero que tú me la cantes Así que mientras quiéreme, quiéreme bastante Todo el tiempo necesario, solo el restante Así que quiéreme como antes que te escribe esta canción Quiero que tú me la cantes Permíteme un minuto, no pienso perder tu tiempo Sé que soy un patán por a veces salir corriendo Recuérdame las notas que toqué sobre tu cuerpo Devuélveme las noches donde frío ya no ven Verte muy feliz, cruda realidad Y no es de mi mano como lo solía pensar Filtros en tus fotos, no eran necesarios Estás tan hermosa que ya deberías dejarlos Ojos que no ven, que no sienten, no inventes Cuida bien tus pasos, ya no puedo protegerte Reza por mi nombre que resalte entre la gente Que al pasar del tiempo no se borre de tu mente Pero que humillante, me siento encantante Acaricié tu pelo con tal de gustarte Escribiré de nuevo y explote al instante Tuve que alejarme para no insultarte Besos con menta, te tomo en cuenta Pero por dentro me estoy muriendo Toma mi esencia, regálame otro cuento Que a ti nada te cuesta Volví a parar el tiempo a través de mis cuencas Mis vivencias no son mucha prueba A través de la ciencia que tienes pa' achizarme Y es que cada que te toco me supongas hasta argarme Yo soy el culpable porque no dejo de amarte Ayer le jugaba al artista Huillago, arte sobre una pista Ella me pidió que ella no fuera detallista Tal vez me resista, pero ya no seré quien insista Si te veo solo te conozco de pista Si te veo solo te conozco de pista Ayer le jugaba al artista Huillago, arte sobre una pista Ella me pidió que ella no fuera detallista Tal vez me resista, pero ya no seré quien insista Si te veo solo te conozco de pista Si te veo solo te conozco de pista Yeah Si Guanajachi Galavis Banda Daniel Paul Desde el pueblo cítrico Yeah Solamente Una buena inspiración Inspiración fuiste en mí y te hice parte de mi canción Y Gracias por ver el video.